Feliz y bendecida tarde mis hermanos, hoy estamos en una nueva palabra viva en este espacio de meditación. Damos gracias al Señor por poder compartir con cada uno de ustedes y poder llegar hacia sus hogares por medio de estas plataformas digitales que el Señor nos permite para poder y dar esa palabra de bendición. Y el día de hoy no me encuentro sola, sino que me acompaña mi hermano César Fonseca. ¿Cómo está hermano César? Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La realidad es que yo estoy aquí bien, gracias a Dios, con salud y con la alegría de poder compartir con todos nuestros hermanos, aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales y también con aquellos que nos siguen por medio del canal. Y te mando un abrazo a vos hasta tu lugar, yo sé que tú estás en cofradía y desde ya de tu casa, pues tú nos acompañas, así que estamos bien. Así es, desde aquí un abrazo grande también hermano César, la verdad que es un gusto el poder compartir con usted y con cada uno de nuestros hermanos que se están conectando, se están uniendo con nosotros a través de estos medios, como ya mencionaba, por medio de las plataformas digitales de Suyapa Medio, ya puede ser por Facebook o por YouTube. Así que mi hermano, corra la voz de que el Señor está en este lugar para poder llegar a muchos corazones necesitados que hoy necesitan escuchar la palabra del Señor. Y el día de hoy necesitamos también del Espíritu Santo, necesitamos de que sea Él ese motor, sea Él esa voz que nos haga cambiar, dar un cambio en nuestra vida radical. Y es por eso mi hermano queridito, que allí donde está, pueda entrar en una actitud, pueda hablar con Dios en este momento, porque no solamente este es un espacio de escuchar, sino que también de hablar con el Señor, por medio de una oración. Así que entregue en las manos del Señor todas sus peticiones, todas sus necesidades, todas aquellas personas a quienes ustedes tienen en mente, o saben que están pasando una situación difícil, para que juntos podamos orar por ellas. Entonces, en un momento de oración, en una actitud de oración, vamos a aclamar la presencia del Espíritu Santo. Hoy, Espíritu de Dios, buenas tardes, venimos ante ti a pedirte que seas tú, pegando, moviéndote en nuestros corazones, en nuestros pies, sabiendo de que tú tienes el poder, tú tienes esa luz que nos hace guiar. Te entrego, Padre, de amor y de misericordia a la vida de todas aquellas personas que están con nosotros, por medio de esta transmisión, para que seas tú el que llegue a sus hogares, que seas tú escuchando sus necesidades. De igual manera, te entrego a la vida de mi hermano César, que hoy, te hace dócil a tu voz. Utilízalo como un instrumento tuyo y que seas tú, dándole palabras de bendición, palabras que edifiquen nuestra vida, y palabras que nos hagas en tu camino hacia ti. Todo amor y toda gloria, por los siglos de los hijos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y continuamos, hermanos César. Bien, te agradezco, Vivian. Bien, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca del trabajo de la evangelización. La iglesia, durante este tiempo de octubre, celebra el mes misionero. Y es propicio hablar un poco y reflexionar un poco acerca del trabajo de la evangelización. Jesús, en el evangelio, nos recuerda que él mismo tenía esa disposición misionera. Jesús recorría los caminos, Jesús recorría las ciudades, Jesús recorrió aquellas áreas de Galilea, Jesús recorrió por San María, Jesús visitó Jerusalén, y su vida fue completamente una misión. Es así que Jesús mismo nos dirá, las aves tienen sus nidos y las ovejas son madrigueras, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Como diciéndonos, hermanos, hay que ponerse las pilas, hay que arrancar. Nosotros no tenemos tiempo para descansar porque la iglesia y el mundo nos invita a que nosotros hagamos misión y donde nos toca estar o donde nos toca vivir, ahí puede ser un campo propicio para la misión. Por eso, a la luz de la palabra, el día de hoy vamos a reflexionar acerca del trabajo misionero, vamos a reflexionar acerca del mandato misionero, de la evangelización o del trabajo de la evangelización como una obligación de todo bautizado. Y vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a leer del evangelio según San Marcos. En el capítulo 16, versículo 15, la palabra de Dios nos dice Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso hermano, nos encontramos en este texto que hemos leído en el último momento, en el último episodio previo a la ascensión de Jesús. Jesús ya ha muerto, Jesús ya ha resucitado, Jesús ya ha hecho sus apariciones y se encuentra Jesús en un monte en Galilea. Previo a la ascensión, ¿cómo sabemos de que Jesús se encuentra en un monte? Porque esa fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos y así lo dice el evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y ese es el texto paralelo que se encuentra en el evangelio según San Mateo. Y mire qué cosa más importante, en primer lugar yo quisiera reflexionar acerca de esta figura del monte y cómo Jesús quiere revestir de importancia ese último mensaje o esa última orden que Jesús le deja a sus discípulos. La última orden fue, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, toda la creación. ¿Y por qué quiero resaltar la figura del monte? Porque los momentos más importantes de la vida de Jesús fueron en un monte. El sermón del monte lo encontramos en el evangelio según San Mateo, capítulos del 5 al 7. El monte de la transfiguración. Ustedes recuerdan cuando sus amigos más cercanos suben al monte de la transfiguración y Jesús tiene ese episodio o ese momento donde la gloria de Dios lo recubre o lo reviste o lo transforma o lo transfigura, como nos dice la palabra de Dios. El monte de los olivos, donde Jesús también tiene ese momento de encuentro con sus amigos, el monte de la crucifixión, el monte del Calvario. Y Jesús también tendrá ese momento de despedida con sus discípulos en un monte de Galilea. Es decir, hermanos, Jesús quiere revestir de importancia. Jesús quiere que las últimas palabras no sean tomadas como a la ligera. Jesús quiere que esas últimas palabras sean como la última voluntad de él. Quiere que esas palabras sean interpretadas y asumidas con la importancia necesaria. Y es así que Jesús los conduce al monte. Y los discípulos que podrán estar acostumbrados a ese sentido que tiene el monte y que tiene esa figura o la importancia del monte, asumen también para sí con la misma importancia ese mensaje que les da Jesús. El deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podamos salir de nuestros propios encierros para poder anunciarle a todos los hombres para que Jesús sea conocido, para que por medio de su palabra nuestro Señor sea conocido, nuestro Señor sea amado, nuestro Señor sea servido. El deseo y el deseo y el deseo y el deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podamos ser efectivos mensajeros en la propagación del mensaje de salvación. Ese es el más grande anhelo de Jesús y esa es la obligación de todos los bautizados. Mire qué importante, la palabra además de Jesús revestir este mensaje con la importancia, llevándolo y hemos hablado de todo el tema del monte, Jesús utiliza el verbo imperativo vayan. El vayan hermanos no es una súplica, el vayan no es una opción, el vayan no es algo que debe de asumirse como una condición optativa, el vayan es una orden. Cuando yo le digo a usted andate de aquí o vete de aquí es porque yo le estoy dando una orden. Jesús le está diciendo a sus discípulos vayan, vayan y salgan a anunciar la buena nueva. Ustedes hermanos, yo hermano, soy enviado por Jesús con una orden, con una obligación de forma imperativa, como una exigencia donde esa exigencia solamente se le dice a sus órdenes maestro. Yo voy a salir porque tú me has enviado. Hay algunos hermanos que piensan y que dicen, ay hermanos, el padrecito que no se preocupa por la evangelización. Esos hermanos que tienen el don de la evangelización son los que deberían de salir. Aquí no se trata de don, hermano. Aquí se trata de obligación. Aquí no se trata de una opción. Aquí se trata de obligación porque el mandato de la evangelización es una orden dada por Jesús a aquellos que somos bautizados, a aquellos que le hemos conocido, a aquellos que hemos sido sanados, a aquellos que hemos sido transformados por la mano poderosa de Jesús. Jesús anhela que nosotros interpretemos esas palabras como una palabra obligatoria, como una palabra que es una obligación que pesa sobre nuestras vidas. Miren que quien entendió ese mensaje de esa manera, como un mensaje que es una obligación de San Pablo. Y es precioso. Todos conocemos la vida de San Pablo. Ese incansable misionero que recorrió, hizo muchos viajes, que pasó por gran cantidad de naufragios, que fue apedreado, que fue azotado, que fue azotado. Miren qué hermoso. San Pablo fue azotado con los 39 azotes. ¿Y sabe por qué antiguamente los judíos propinaban 39 azotes? Ese número es un número tal vez curioso, pero los antiguos judíos consideraban que el número 39 o que los 39 azotes era el número de dejar en el borde de la muerte a aquella persona que era azotada. Es decir, San Pablo, por llevar el evangelio, fue expuesto casi al borde de la muerte. San Pablo asume estas palabras de Jesús como una obligación. Primera de Corintios, así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 17. Porque si predico el evangelio, no tengo de qué sentirme orgulloso. Esa es mi obligación hacerlo, pues hay de mí si no evangelizo. Si hiciera esto por propia voluntad, merecería recompensa. Pero si lo hago por mandato, cumplo con una misión que se me ha confiado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué hermoso San Pablo. San Pablo dice, yo cumplo con este mandato de predicar, de evangelizar. No porque es una iniciativa mía. No porque es para que la gente diga, ay, este hermano, mire qué bonito, sale la televisión y allá también lo miramos por el Facebook. Y allá también está evangelizando por otros medios y etcétera, etcétera. San Pablo no es de los que se para a reparar en eso. San Pablo dice, ay, de mí si no evangelizo. Yo hago esto porque cumplo con un mandato que he recibido. ¿Y dónde se encuentra ese mandato? Ese mandato se encuentra en el evangelio que hemos leído. Evangelio según San Marcos. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos también asumir y comprender que la labor evangelizadora no es un deber de algunos, es una obligación de todos. No es un grupito pequeño el que está llamado a comprometerse con la evangelización. No son aquellos misioneros adyentes los que son llamados a esta obra de la evangelización. No es el catequista, no es el padrecito, no es la sorfulana de tal. Es usted, hermano, es usted, hermano, soy yo el que está llamado a cumplir con ese mandato de nuestro Señor Jesucristo de llevar la buena nueva, de ser protagonista en esta obra de la evangelización, de ser profeta, que lleva la buena nueva a todos aquellos que necesitan escuchar una buena noticia. No somos nosotros profetas de desventura. Somos portadores de una buena noticia. Y esa buena noticia es nuestro Señor Jesucristo, que se ha encarnado, que se ha hecho presente en nuestras vidas para que nosotros, encarnándolo, podamos llevarlo y podamos compartirlo con otros. Pues yo quiero orar, hermanos, y quiero invitarles. ¿Para qué y donde ustedes estén? Podamos orar. Yo sé que a veces hay personas a las que les da temor y dicen, mire, hermano, ¿yo qué le voy a compartir a esa persona? Si a mí me tiembla siempre, a mí me tiembla cuando yo quiero salir y compartir la palabra. Somos llamados a compartir la buena nueva, compartir una palabra, compartir con nuestro testimonio que hemos sido rescatados por la mano poderosa de nuestro Señor Jesús. Así que ahí donde usted está le vamos a decir, Señor, yo quiero agradecerte por esta palabra. Quiero pedirte que tú, Señor, puedas guardar mi vida. Quiero rogarte, Señor, que tú puedas obrar en mi vida y que la obra de la evangelización en mi vida sea que yo pueda llevar la palabra de Dios siendo un efectivo evangelizador. Que yo pueda escuchar ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Que nosotros podamos ser portadores, portadores de buenas noticias, portadores de buenas novedades. Todos lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. A ti, que vives y te reinas por los siglos de los siglos. Y nos cubrimos, Señor, con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado el día de hoy a través de esta palabra viva cómo el Señor nos ha enviado, cómo el Señor nos invita a ser portadores de buenas noticias, cómo el Señor nos invita a ser portadores de buenas novedades. Nosotros lo podemos hacer de muchas maneras. Hay hermanos que con su testimonio pueden ser portadores de buenas noticias. San Francisco decía, bueno, hay que salir a predicar. Y cuando necesitamos hablar, lo haremos. Pero nuestro testimonio es nuestro primer mecanismo o es nuestro primer medio para ser portadores de la buena noticia. Podemos ser también portadores de la buena noticia compartiendo con otras personas, llevando la palabra de Dios a otros hermanos. Y vamos a hacerlo en este momento, vamos a cerrarlo bajo la protección y bajo la custodia de nuestra Madre María. Y vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en la compañía de nuestra hermana Vivian nos despedimos. Hasta pronto.